Efectivamente, la denuncia por abuso sexual y corrupción de menores contra Alberto Cirulnik, que durante varias décadas fue pediatra y coordinador de los servicios médicos de la Horta, una escuela de la comunidad judía, fue ratificada por los tres querellantes en el día de ayer. Entre los querellantes están un chico, ahora un joven, de alrededor de 34 años, que empezó a ser abusado por Alberto Cirulnik, que era su pediatra e íntimo amigo de sus padres, no en la Horta, él también fue alumno de la Horta, sino en su consultorio privado y en el ámbito de un club comunitario que se llama Cadima y que queda en la localidad de Moreno. Los padres de Darío Schwartz, que así se llama, la víctima, el denunciante, y Cirulnik, que también tenía dos hijos y su mujer, compartían un bungalow, una unidad residencial en ese club, es el equivalente a un country con servicios deportivos. eran íntimos amigos, el menor, este nene de ocho años, que daba la hora de la siesta en manos de Cirulnik, y Cirulnik aprovechaba esa situación de confianza y de soledad para abusar sexualmente de él. Por otro lado, en la Horta, era Vox Populi, entre los alumnos, la conducta irregular del médico, que tenía consultorios, puesto que era el director de los servicios médicos, a veces en la sede que estamos viendo, que es la sede de la calle Montañés, en frente por la avenida Libertador. ¿La sede principal de Horta? Son las dos igualmente importantes, hay otra en la calle Yatay. ¿Y ahí tenía consultorio? En las dos tenía consultorio, en las dos hay natatorios, y hay alumnos, ex estudiantes, que refieren haber sido revisados, haber sido revisados por el médico en los consultorios que daban el apto para natación, en ambas sedes. ¿Y ahí se había producido el abuso? Allí se produjeron varios abusos. Los querellantes son dos, Malena Filmus, hija del ex ministro de Educación Daniel Filmus, y por otro lado, Leandro Koch. Leandro Koch, este caso es de una importancia particular. Tanto Malena como Leandro fueron abusados dentro de la escuela, en el consultorio médico. Pero, en el caso de Leandro, inmediatamente le dio aviso a su madre. Su madre lo acompañó al día siguiente, él tenía 12 años, y para, entre comillas, zafar, como picardía, casi infantil, de una clase de hebreo que le resultaba aburrida, se presentó con el pretexto de que tenía un dolor de cabeza en el consultorio de Koch. En el consultorio de Cyrulnik. Cyrulnik empezó a hacerle preguntas inconvenientes, empezó con tocamientos inconvenientes, e insistía muchísimo en las prácticas masturbatorias y en las fantasías sexuales de este chico que no tenía todavía 14 años. De la misma manera, procedió con Malena Filmus. Malena también dijo tener... ¿Quién no lo ha hecho cuando era chico? Una picardía de... Era alguna picardía para zafar de un examen, de una prueba, de una lección. Me duele la cabeza. Claro, un examen me dijo. Y ahí caía en las garras de... Totalmente. Y ahí caía en las garras de la noche. Gracias.